Buenos días jóvenes, todos los que nos están viendo ahí, espero que les haya gustado este video que vieron, que a la vez hay un mensaje que hay que ponerlo en práctica, que esto sucede aquí en nuestro país, que es el tiempo que toda la gente se queda sin trabajo, ustedes saben que a veces vienen y lo que hacen es lo más fácil, entrar a cortar unas mazorcas y llevárselas, y ustedes saben que con un poquito que comiencen a llevarse ya se acostumbraron y ya se vuelven unos grandes personas que se llevan las cosas que no son de ustedes o de ellos, que se estaban viendo, pero a la larga ustedes saben que hay un Dios que lo ve a uno y a ese si no lo podemos engañar ni nada, y como les decía, hay que pedir, que pidiendo yo sé que ahí no se niegan las personas ni nada, porque hay que pedir y saber pedir de buena manera, verdad, porque si ustedes piden, se les tienta el corazón y les dan a uno, y se los dan de voluntad, que eso va a haber más bendición, porque a la vez va a caer bien, en cambio si usted se roba una cosa o algo, no le va a abundar nada, verdad, y no va a hacer nada con eso, más que se está hundiendo usted en algo que va a ir aprendiendo, un mal hábito, verdad. Y que va a tener consecuencias y malas, verdad, porque a la larga eso de robar no es bueno, porque ya en este caso, como se pudieron dar cuenta, verdad, nos encontramos con personas buenas, pero hay en casos de que no nos vamos a encontrar con personas buenas y pues esas personas lo que van a hacer ya puede que nos saquen a puros hondazos, escopetazos, chicotazos, lo que sea, verdad. O nos maten, o nos maten ahí, entonces este es un consejo, verdad, para que todos los jóvenes hoy en día lo pongan en práctica, verdad, para que no, no troen, sino que pidan, para que, con modo, para que se les pueda dar, verdad. Sí, también pueden pedir y si no, la gente no les da, aunque sea decirles, les barro el patio o les ayudo a doblar a como hicieron, nosotros les dijimos, doblen pues, y aquí les vamos a dar, aunque sea un poquito de maíz, y les dimos, pero es mejor pedir. ¿Y don Andrés? Pues yo, antes que nada quiero agradecerle al señor por mis mazorcas, que la llevo. Es bueno, este, antes que nada también van a pensar que soy ladrón de verdad. Nada más allá, a Romario que me dio el papel de ladrón, que animó, va, espero que les guste esta clase de video, tiene muy buena enseñanza. Este, yo sé que les va a gustar, va, porque estamos tratando de hacerlo mejor, con el objetivo de que ustedes, en su tiempo libre, ahí en casa, disfruten estos videos, y si están sus hijos, pues tienen como decirle, mira mi hijo, esto es real, esto puede pasar. Entonces, cuando seas grande, no queremos que te pase lo mismo. Entonces, gracias a los muchachos de ahí, de, a los chapín, por este consejo, por esta ilustración que nos dan en la vida. Ah, que es mejor, como decía Cristian, pedir, porque el que pide recibe, dice la Biblia, va, y el que busca, hay. Entonces, nosotros ahí, nada más queremos darles un ejemplo de que, eso no se hace, ¿verdad? Todos aquellos que lo van empezando a hacer, pues paren la mano, ya no más, sino más bien pedir. Sí. Y pide trabajo. Se encuentra uno con buena gente a veces, ¿no? Como es. Sí, así es. Y como decía Melisa, uno a veces tiene que ser un poco acomedido, porque, ¿saben algo? Que si ustedes vienen y miran a alguna señora ahí, corriendo, ¿qué cuesta decirle? Le ayudo a barrer, le regalan un subazo, ya sea de ator, de fresco, e incluso hasta le ofrecen comida. Me va a avisar, me va a avisar, me va a avisar. Entonces, a la larga, uno tiene que ayudar para que uno reciba, porque también si uno no ayuda, ¿cómo va a recibir? Ajá. Y te besó, ¿verdad? Y esta perrita es muy cariñosa. Que es de aquí, de, de, aquí del área, ¿verdad? Y donde nos mira, se pone muy alegre. No, imagínate que, como es cariñosa, recibe cariño también. Ajá. Si fuera brava, recibía un atitud. Lo que uno siembra, cosecha, ¿verdad? ¿Saben? Solo, pues ese era el ejemplo que les iba a dar. Que el animalito, que es animalito, él le ofrece cariño y recibe cariño. Pero si usted, él nos hubiera agarrado mordida, ay, Dios. Ay, Dios mío, ya hubiéramos salido corriendo. Ajá, porque ella anda contenta, ¿eh? ¿Vive? Me va a besar, me va a besar. A mí me da miedo que me besen. Lo malo es que no trajimos nada para regalarle, ¿no? Déjame pasar, cabrón. Ula, ula. ¿Y se llama Lassi? Lassi, ay, yo tenía un chuchito que se llamaba Lassi. Esta herida perrita que se llamaba Lassi. Nunca vi. Ahí está la Lassi, miren. Ay, joder. Ahí está recibí la... Ahí está la Lassi, ve. O te tira. Ahí está contenta. O te tira, es tu pita. ¿No? Se vuelve. Ay, Dios. Es que ella modela, hombre. Pero no. No, hombre, si me pone a leer, porque ella quería un poquito de cariño. Nos va a modelar Lassi. 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 Lassi, Lassi. Lassi, Lassi. Lassi es más. Me dejó vendida. Lassi. Lassi. Bueno, Bufay. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Y de todo esto, qué sacaste vos? La cortada. La cortada. ¿Cómo? ¿Te quedó la cortada, ve. Eso sí no puede mentir. Bufay, enseñame tu cortada, quiero ver. Ahí está. Ah. Pucho, no, de verdad que sí te cortaste. Es que lo que pasa es que estaba ahí con el machete. Iba con el machete y se me atraba. No, solo que a tus botes no te ayudan, pues. Y aquí, no es solo que son tan grandes. Todo por robarme. Todo por la pera. Y se me entuna todavía. Me agarra un bejujo y se me entuna aquí, ve. Oh, Dios. Pero es por las botas. Echaste leche al piñón. Porque como son muy pequeñas. De verdad, mami, ¿dónde hagas tus botas? Puscas. Se te ameliza. Es que era para combinar muchas ideas. A la familia le quedó. Pero miren, hay unas botas. Es que no me quedaban esas. No crees que le quedaron a su medida. Como es chiquita, miren, las botas son chiquitas. Chiquitas. Botas de enano se van a abrir en arco, ¿no? Tipo monquitos, miren las botas ahí. Son más grandes las botas. Vamos a ver. Vamos a ver cómo vuelan. Vamos a ver. Me hicieron tierra botas. Mira, este compadre. Ay, no, si las botas me quedan más grandes, miren. Ay, Dios. Miren, solo como van a tantiar de que este piecito va a caer en esa gran botota, miren. Pero, pero, ¿le cuento algo yo? A ver. Que a mí en el puro aire me pusieron esta camisa porque yo andaba como una simbuna. Que no lo he preparado ni nada. Señando músculos. En el brazo diría. Y esta es la camisa de Pablo, miren cómo me quedó. Una tipunquita. Tipunquita también. ¿No cabales quedó, Cristina? Ah, está buena va. Y yo estaba diciendo, mancha la espiña. Y cargo el pañuelo de la buena suerte. Ya, pero ya no han visto la, ¿cómo se mira Melina? Esas grandes botonas que cargan también. No, muchachas, pero a mí lo que realmente me da risa es que como andaba Romayo grabando. Ah, pero a la larga, aquí es. A mi, ahora voy a estar diciendo que a mi tío le picaron las hormigas allá. Ah, pues sí, que no sé qué, que no sé qué. Por gusto, porque ahí no estaba grabando nada. No, y al final de tanto, mejor ya no, ya no. Ya no, ya no. Se le encaramaron de todo a los hormigueros que quería hasta quitarse todo. Pero, gracias a Dios, ojalá Dios quiera decirlo para un buen... Mensaje. Mensaje, ¿verdad? Para toda la juventud, para todas las personas y todo. Y que lo pongamos en práctica también. Como dijo Pablo, el que pide recibe y el que no, pues está jodido también, ¿verdad? Sí, hay que saber pedir, ¿verdad? Y llevarnos de consejos también. Para llegar a viejos, sí. Para llegar a viejos, porque si no, no tomamos de consejos de las personas que ya saben, entonces nos van a matar más que todo porque no vamos a llegar a nada. Así es. Pues... ¿Ven? Aquí está su machete, mire, ¿sabes por qué no le quise hacer entrada yo en ese momento? Porque te das cuenta, el mío, chiquito, mira aquella gran colima que carga, era alcanzado solo un día. Y yo esperando que ustedes entraran en acción para rebasar la macheta de mi papá y darle ahí a mi papá, ¿crees que en alguien? Mi papá. Papito de papaita, no decía que le hicieran así. Ya volvé de encima. ¿Ya le gustó decirle el papá? Yo le decía yo, hoy no me vas a ir papá, no que me vas a ir papaito. ¡Paita! Ni a mi papá le digo así. Y la Fabiola, ¿qué? Mi tío me quiere decir. Mi papá. Y papá Pablo. Aunque dicen que los más pequeñitos son los mejores por pelear. Bueno, nosotros ya no le hacemos a eso. Ahí sí ya ni actuaba, porque lo puedo cortar. Yo que estaba actuando, me corté. Ya ves, imagínate. Estaba vi caminando y va. ¡Ay, muchachos! ¿Qué estás botándome ahí? No, si yo me iba a caer y se me enredó el machete en un mecuco que había allá. Y ¿cómo se acaba? ¡Ay, cabal me rasgó! Pero lo bueno es que dicen que es bueno botar sangre. Así le nace a Nueva. ¡Qué bueno fue! Aunque sea dulce, Fabi. Y por eso es que se le estaban subiendo las hormigas, porque como es dulce la sangre, la Fabi. Se la querían comer. Bueno, pues. Entonces, espero que les haya gustado y nos miramos hasta la próxima. Hasta la próxima. Un próximo episodio. Un nuevo episodio. Un nuevo episodio. Otra dramatización buena que tendremos. Así es. Una próxima Rosa de Guadalupe, como dicen todos. Pero ahí no pasa el aire. Ahí no hay ventilador. Adiós. Yo también. Esperen, esperen, esperen. Todavía no se vayan. Está aquí, Cristian. ¿Tiene algo que decir? Pues, antes de todo, ¿verdad? Siempre le da gracias a Pablo que está aquí colaborando nosotros en Dramatizar. Igual a Melisa, que ahí nos ha estado apoyando en Dramatizar y estar haciendo lo que estamos haciendo. Y espero que les esté gustando, ¿verdad? Porque si a ustedes les gusta, pues así iremos haciendo los videos, ¿verdad? O lo seguiremos haciendo para que hacer un medio cambio, ¿verdad? Porque hay que innovar. Y para que se entretengan las personas. Ajá, así es. Así es, pues ahí estamos, ¿verdad? Y miren, amigos, nosotros en sí estamos subiendo, ¿verdad? De tres a cuatro videos diarios. Por si no les llegara la notificación ni nada, pueden revisar ahí y siempre denle click a la campanita para que yo siempre les mande las notificaciones y todo, ¿verdad? Se les agradece siempre por estar viéndolos y estar ahí. Si pueden compartirlos, compartanlos. Y así que muchísimas gracias y con eso nos despedimos, ¿verdad? Así es. Esperemos les esté gustando y hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima. Adiós.